Lectura espiritual para la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María El cielo, los astros, la tierra, los ríos, el día, la noche, y todo lo que se haya sometido al poder y al servicio del hombre, se congratulan, Señora, porque, habiendo perdido su antigua nobleza, ahora han sido en cierto modo resucitados por Ti y dotados de una gracia nueva e inefable. Porque todas estas cosas estaban como muertas, al haber perdido su congénita dignidad de servir al dominio y utilidad de los que alaban a Dios, que para eso habían sido creadas. Estaban oprimidas y afeadas por el abuso de los que servían a los ídolos, para los cuales no habían sido creadas. Ahora se alegran como si hubieran vuelto a la vida, porque ya vuelven a estar sometidas al dominio de los que confiesan a Dios y embellecidas por su uso natural. Es como si hubiesen saltado de alegría por esta gracia nueva e inapreciable, al sentir que el mismo Dios, su mismo Creador, no sólo reinaba sobre ellas de un modo invisible, sino que incluso lo vieron en medio de ellas, santificándolas visiblemente con su uso. Estos bienes tan grandes provinieron a través del fruto bendito del vientre sagrado de la Virgen María. Por tu plenitud de gracia, lo que estaba en el país de los muertos, se alegra al sentirse liberado, y lo que está por encima del mundo, se alegra al sentirse restaurado. En efecto, por el glorioso Hijo de tu gloriosa virginidad, todos los justos que murieron antes de la muerte vivificante de Cristo, se alegran al verse libres de su cautividad, y los ángeles se congratulan por la restauración de su ciudad medio en ruinas. Oh mujer, llena y rebosante de gracia, con la redundancia de cuya plenitud rocías y haces reverdecer toda la creación, oh Virgen bendita y desbordante de bendiciones, por cuya bendición queda bendecida toda la naturaleza, no sólo la criatura por el Creador, sino también el Creador por la criatura. Dios a su Hijo, el único engendrado de su seno igual a sí, al que amaba como a sí mismo, lo dio a María. Y de María se hizo un hijo, no distinto, sino el mismo, de suerte que por naturaleza fuese el mismo y único Hijo de Dios y de María. Toda la naturaleza ha sido creada por Dios, y Dios ha nacido de María. Dios lo creó todo, y María engendró a Dios. Dios, que hizo todas las cosas, se hizo a sí mismo de María, y de este modo rehizo todo lo que había hecho. El que pudo hacer todas las cosas de la nada, una vez profanadas, no quiso rehacerlas sin María. Dios, por tanto, es Padre de las cosas creadas, y María es Madre de las cosas recreadas. Dios es Padre de toda la creación, María es Madre de la universal restauración. Porque Dios engendró a aquel, por quien todo fue hecho, y María dio a luz a aquel, por quien todo fue salvado. Dios engendró a aquel, sin el cual nada en absoluto existiría, y María dio a luz a aquel, sin el cual nada sería bueno. En verdad, el Señor está contigo, ya que Él ha hecho que toda la naturaleza estuviera en tan gran deuda contigo y con Él.